En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así lo dice la Palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Señor, si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón, hombre. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón, mujer. Hoy Dios está tocando. Y si tú te decides y le abres, Él entrará y cenará contigo. Pero tienes que decidirte, porque Él no va a entrar forzado. Él solamente entra si tú le abres la puerta de tu corazón. Él solamente entra si tú le abres la puerta de tu casa. Entrará a tu familia. Solamente entra cuando nosotros lo abrimos, porque Él es un caballero. Ábrele la puerta de tu corazón y de tu casa en este momento y permite que Él entre. Que Él entre en tu casa, que Él entre en tu corazón, que Él entre en tu vida. Deja, deja que Dios entre. Deja que el Señor entre. Anda. Mientras lo invita a entrar, ve dándole me gusta, ve compartiéndolo, ve enviándolo a todos tus medios. Dale me gusta en YouTube, envíalo a WhatsApp, a tu grupo, a tu estado, en Facebook, por igual a tu grupo. Y dile, Señor, entra. Entra. Si necesitas que Él toque tu corazón. Si necesitas que Él comienza a sanar tu enfermedad. Si necesitas que Él comienza a bendecir tu familia. Si necesitas que Él comienza a hacer el milagro en tu vida. Si lo necesitas, si lo quieres, bendito Dios, anda, dile, entra, Señor. Anda, pídele que entre a tu corazón. Caulín, dile que entre a tu corazón. Dilsiamote, en tu fiesta de cumpleaños, dile que entre a tu corazón. Dile que entre a tu vida, a tu familia. Y Él obrará a tu favor. Oh, bendito Dios. Anda, a esas personas que le ha llegado pensamiento negativo, como me decía, esa persona, benditos a Dios, ayer, que muchas veces había intentado y pensado contra su vida. pero que se encontró con la divina misericordia y el santo rosario. Y en la divina misericordia y el santo rosario le salvó la vida. Le dio la esperanza. Le dio la fuerza. para ella entender, benditos a Dios, de que Dios lo puede todo. Dios puede abrir la puerta cerrada, Caulín. Dios puede bendecir tu vida, Dilsia, en tu cumpleaños. Dios puede tocar a esas personas que están orando por un familiar que está en cuidado intensivo, que está en la clínica. Dios puede levantar a los que están en silla de rueda. Dios puede levantar a ese que está en camilla. Dios puede entrar ahora y sacar toda la depresión de tu corazón. Como me decía ese joven, estoy en una depresión muy fuerte. Anda, joven, ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón a Jesús para que Él entre y sane y libere y rompa las caderas que te atan. Porque cuando pedimos al Señor que entre nuestros corazones benditos a Dios quedan repletos de la bendición, de la sanación y de la liberación del Señor. El Señor te puede escuchar a ti, mamá, que está preocupada por ese hijo que se fue a otro país y se fue de una manera no adecuada. Y hoy en día lleva días, meses sin saber de Él. Está preocupada muchos familiares preocupados por otro familiar que lamentablemente en su ceguera espiritual piensan que la solución a su problema es irse a otro país y ponen su vida en juego y ponen la paz de su familia en juego porque entienden que ya esa es la salvación, que esa es la solución. Y muchas veces nosotros somos peores madre y padre que apoyan eso amigos que apoyan eso y después están tristes y después están desesperados cuando lamentablemente sucede una desgracia. pero Dios es misericordioso y Dios sabe que muchas veces usted como papá, como mamá, como hermano, como amigo, como amiga no apoya eso pero lamentablemente las personas son libres de tomar sus decisiones. pero Dios en su infinita misericordia pero Dios en su infinita misericordia hoy quiere entrar Él puede entrar Él puede hacer su obra no tengas miedo mujer no tenga miedo hombre papá no tenga miedo mamá no tenga miedo que tú no estás sola tú no estás solo el Señor está contigo el Señor está contigo alabado sea su nombre yo le pido que entre ahora en cada hombre y cada mujer que está conectado aquí en vivo que entre en lo que van a escuchar grabado que entre en lo que ya están compartiendo lo que le están dando me gusta en lo que lo hicieron en lo que lo van a hacer ahora que van a tomar el enlace desde YouTube y lo van a enviar a sus grupos de WhatsApp lo van a poner en su estado se lo van a enviar a esa persona que necesita que el Señor entre en su vida que desde Facebook lo van a enviar a su grupo de Facebook a su perfil por Messenger que van a etiquetar a alguien en los comentarios a lo que se van a seguir conectando mientras tú lo compartes a todos ustedes le pido que el Señor entre y le libere que el Señor entre y le sane que el Señor entre y rompa las cadenas que le atan no tengan miedo el más grande se llama Jesús de Nazaret el más grande es el médico por excelencia tal vez te pautaron esa cita para ese estudio para esa biose o para esa cirugía y tú bendito sea Dios te sientes preocupada mujer y tú te sientes preocupado hombre pero no te preocupes tanto que el médico por excelencia tiene el control de esa situación preocúpate por dejarlo entrar a él o en tu corazón en tu vida en tu casa y en tu familia porque qué sería de ti qué sería de mí sin el Señor que sería de mí te lo pido que me imploro por favor en mi vida Señor ven y llena mi vacío con tu amor que bonito que bonito cuando usted le dice ven y llena mi vacío con tu amor cuando tú pones tu mano en el corazón y con tu mano en el corazón tú le dices Señor ven y llena mi vacío ven y saca esta depresión ven y llena esta tristeza que tengo Señor ven abre las puertas que están cerradas en mi vida ven que tengo una crisis existencial o una crisis económica ven y entra Señor porque ya no puedo más porque no no respiro bien Señor porque muchas veces he deseado Jesús desaparecer pero confío en ti confío en tu amor confío en tu presencia sé que algo maravilloso sé que algo poderoso has de hacer conmigo oh bendito mi Señor Jesús manifiestate tócame sáname entra en la vida de ese hombre de esa mujer que tiene ahora su mano puesta en su corazón de ese hombre y esa mujer que está de rodillas de ese hombre y de esa mujer que está llorando que no puede más que muchas veces ha pensado en dejarlo todo entra Jesús entra y haz tu obra escucha la oración de esa mujer escucha la oración de ese hombre entra Señor y libera a este pueblo llévate tanta tristeza Señor sana tantas heridas Señor herida del alma que hay ahí en ese corazón de tus almas herida por palabras muy fuertes heridas por intento de abuso o por abuso sexual o abuso físico mujeres que han sido víctimas de agresión física por su pareja víctimas de agresión verbal hombres por igual que han sido víctimas de toda clase de abuso entra Jesús y llévate el dolor la depresión la depresión la angustia la soledad llévate Señor esa melancolía que tantos tienen en su corazón tú lo puedes todo Señor tú puedes hacer tu obra tú puedes hacer tu obra Señor tú puedes sanar tú puedes liberar Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti creo que eres bueno Señor creo que tú puedes ahora sanar y liberar creo que puedo arrancar tanta tristeza y soledad de cada única buena creo que ahora en tu infinita misericordia Señor tú estás tocando creo que tú le estás hablando a hombres y mujeres depresivos a personas que habían pensado en rendirse Señor a personas que benditos a Dios se conectaron hoy por primera vez a personas benditos a Dios que son asiduas en la divina misericordia en el Santo Rosario a las 8 horas dominicana pero hoy tú le estás hablando hoy tú le estás diciendo hijo mío hija mía déjame entrar y yo me voy a llevar ese dolor déjame entrar y yo voy a arrancar esa depresión y esa tristeza déjame entrar y yo voy a sanar esa enfermedad déjame entrar y yo voy a abrir las puertas que están cerradas en tu vida puertas de prosperidad puertas de avances oh bendito Dios puertas de empleo de documentos consulares alabado sea tu nombre Jesús mi hermano con tu mano en tu corazón pensando en ese dolor pensando en esa tristeza pensando en esa angustia con tu mano en el corazón si quieres llorar llora desahógate con el Señor y desde tu corazón pídele que entre pídele yo creo en ti Señor yo confío en ti yo espero en ti yo sé que a todo el que te está pidiendo que entre tú le estás bendiciendo Señor sanado que no tiene piernas y y que no tiene cabeza o que todo puede lo que está hacer o que no puede correr o que no puede saltar y o que no puede olar sana así mismo a los que están enfermos el corazón que no pueden saltar no pueden correr hay que sanarlos Señor sánalo y sánalos enfermos en el nombre de Jesús para que el Señor siga sanando a los enfermos como dice Esther el Señor siga haciendo su obra en todo lo que estamos enfermos vamos a hacer esta divina misericordia amén que la sangre de Cristo nos libere y que el Espíritu Santo con su corazón sepa que le amamos en el nombre de Jesús así que vamos a hacer este plato fuerte ahora de rodillas el que puede en los comentarios va hablando con un servidor junto conmigo y con Esther y el que se unió y no le ha dado me gusta y no lo ha compartido hágalo dele me gusta compártelo ahora para que llegue a más personas y ahora vamos suplicar a Dios para que en el nombre poderoso de Jesús el toque, sana y libere a cada hombre y cada mujer oremos pero oremos en fe pero oremos creyendo que verdaderamente para Jesús nada es imposible pero oremos creyendo que verdaderamente ahora van a suceder cosas grandes maravillosas y poderosas amén 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 oremos en el nombre derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaste que brotaste del corazón perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos decaer en la tentación y líbranos del mal amén Dios Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia es señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dios, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros, para que en los momentos difíciles. No nos desesperemos, no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Letanías a la misericordia, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia Divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia Divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia Divina, que baja el mundo en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta, del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia Divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Coldero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Coldero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Coldero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios, son más grandes, que todas sus obras. Por eso, cantaré las misericordias de Dios, para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, verdaderamente, tu misericordia son grandes, Señor. Por eso yo quiero orar por tanto, Señor. Yo quiero orar ahora por ti, mujer, que estás ahí y no puede más. Yo quiero orar por ti, hombre, que estás ahí, bendito a Dios, y no encuentra qué hacer. Quiero orar por esa persona que los médicos le han dado un diagnóstico negativo. Por ti, que estás orando por alguien más. Por un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Un padre, una madre, un amigo, una amiga. Por ti, bendito sea Dios, que llegaste en esta hora, confiando en el poder de Dios. Confiando que hoy, bendito sea Dios, el milagro es tuyo. Confiando que hoy el Señor te puede levantar. Confiando que hoy el Señor te puede restaurar. Que hoy el Señor te puede cubrir con su sangre. Puede hacer de ti un hombre nuevo. Puede hacer de ti una mujer nueva. Oh, bendito sea el poderoso nombre del Señor. Por eso quiero orar por ti, bendito sea Dios. Orar y pedirle al Señor, bendito y alabado sea su nombre. Para que en esta hora, bendito sea Dios, tú recibas sanidad. Para que en esta hora tú recibas liberación. Para que en esta hora el poder de Dios descienda. En esta hora el poder del Señor llegue y comience a sanarte. Oh, bendito sea Dios, que para el Señor no hay nada imposible. No me cansaré de decírtelo. Que Él lo puede todo. No me cansaré de decírtelo. Que Él en esta hora, bendito sea Dios, te puede tocar, sanar y liberar. Nunca me cansaré de decírtelo. Sana, Señor. Sana a tu pueblo, Jesús. Sana, Señor. Sana a tu pueblo, Jesús. Sana, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Sigue sanando, Jesús. Sigue sanando, Jesús. Sigue liberando, sigue liberando, Jesús. Sigue sanando, Jesús. Sana, Señor. Espero en ti, sanando, Jesús. Toca, 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 Señor. Haz lo que quieras en mí. Sana, Señor. Alabado sea el poderoso nombre, Jesús. Mi hermano, mi hermana. El poder del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Él lo puede todo. Él quiere tocarte. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Solamente basta con que tú lo creas. Basta con que tú confíes. Basta con que en esta hora, benditos a Dios, tú le digas, Señor, aquí estoy. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Quiero glorificarte. Porque sé que tú puedes. Tú puedes hacer la obra conmigo. Oh, benditos a Dios. El Señor puede. Él puede. Él quiere decir que venciste la muerte. Habla con Él. En la cruz del Calvario. Que no pudieron los lienzos. Tú que has resucitado. Dile, ven y sáname. Ven y sánanos, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ten compasión, Señor. Ten compasión de mí. Ten compasión de cada uno de nosotros. Que en esta maravillosa y hermosa tarde venimos confiando. Venimos creyendo. Venimos, benditos a Dios, pidiendo que tú en esta hora, benditos a Dios, haga tu obra con nosotros. Mira este pueblo que clama, Señor. Mira este pueblo, benditos a Dios, que necesita de ti. Oh, benditos a Dios. Oh, benditos a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Oh, benditos a Dios. Oh, benditos a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. No tenga miedo que Él puede sanarte. Él tiene poder. Él tiene poder. Él puede darte unos riñones nuevos. Él puede darte unos pulmones nuevos. Él puede darte, benditos a Dios, una salud nueva. Él puede darte un matrimonio nuevo. Él puede darte, benditos a Dios, una situación financiera nueva. Él puede darte un empleo nuevo. Él puede darte un hijo, una hija nueva. Él puede darte un lugar. Oh, benditos a Dios. ¡Recíbe, recibe, recibe, recibe! Oh, Señor Jesús, tú escuchas nuestra oración. Y en tu nombre recibimos sanación Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Mi buen Señor Sáname Señor Busca mi cuerpo y mi corazón A tus promesas hoy se cumplan mi Señor Sáname Señor Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu bendición Gracias por tocar y sanar A tantos en esta hora de la divina misericordia Y gracias porque sé que tú vas a sanar a mucho A las 8 horas dominicana Bendito y alabado sea tu nombre Oh Santo Dios A las 8 horas dominicana En 4 horas más Si Dios lo permite Nos ha encontrado en el Santo Rosario Sigan benditos a Dios orando Que Dios seguirá sanando Sigan orando Que Dios seguirá liberando Sigan orando Que Dios seguirá otorgándole milagros En abundancia Gracias 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 a todos ustedes Gracias a todos los que dan me gusta Gracias a todos los que comparten Gracias a todos los que apoyan Gracias a todos los que colaboran Gracias a todos ustedes que oran por un servidor Ya saben que estamos en Youtube Como Ramón Tapia Oficial Pueden suscribirse A la campanita de notificación Estamos en Instagram también Como Ramón Tapia Oficial En TikTok Ramón Tapia Prédicas En TikTok Ramón Tapia Prédicas Por todas las redes Diciéndole al mundo Que Cristo tiene poder Y que no Todo está perdido Bendito Dios Que Dios Les bendiga Abundantemente Paz y bien Paz y bien San Señor Sonido J2 Difícil Sin Espíritas Por todas las redes Música Y Y